Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, día 25, lo que significa que es el día de Pokémon Master Lo que significa que tenemos nuevos tableros en el juego, ¿vale? Vamos a empezar, chavales, diciendo los que tenemos Tenemos el tablero de Rápidas, que es el que vamos a hacer en este vídeo Tenemos el tablero de Conkeldur y también tenemos el tablero de Carracosta, ¿vale? Cucuy simplemente le han metido Tragex, no tiene un nuevo tablero, el tablero es el mismo de siempre, ¿vale? Y también tenemos el tablero ampliado de Galate, así que estarán todos ya subidos en el canal Lo tenéis todo, así que echadlo en esta ciudad a los vídeos, lo hacéis y lo quitáis de encima ¿De acuerdo? Vamos a empezar ahora a darle cañita al tablero de Rápidas Que se ha quedado más o menos decente el tablerito, así que vamos a ver qué tal funciona, ¿vale? Recordad que tenemos a Carracosta, Conkeldur, Rápidas y Ampliado de Galate, ¿ok? Pues listo, hacerlos y listo, listo en el canal Vamos a hacer darle cañita Rápidas, vamos a analizarlo un poquito también para ver cómo funciona Porque estos Pokémon nunca lo han analizado Pues oye, está bien saber hacer un recordatorio de cómo funcionan y demás Vamos a ponerlo a 5 estrellitas y a ver qué tal Pokémon de sabotaje de tipo fuego Tenemos salud, 743, bastante bien Ataque físico, 223 Ataque especial, 181 Tenemos dos, no sé si realmente No sé si golpean físico en especial, sus ataques creo que eran en físico Físico, especial y su compi es físico Vale, pues eso Más físico que especial, realmente su tarea no es golpear Es más sabotaje, ¿vale? Pero hacer daño no hace mucho Pero bueno, también está bien Y defensas 180 y 184 Son decentes, las defensas son decentitas para ser un Pokémon de sabotaje ¿Vale? Velocidad muy, muy rápido 523 523 de velocidad Muchísimo, ¿eh? Cuidado Así que está Diría que es de los más rápidos del juego Básicamente Bueno, es rápida Su nombre lo indica, rápido Así que nada, pues Vamos a ver qué tal funciona Movimientos Primer movimiento Tenemos rueda a fuego Ataque dos barritas De 50 de potencia 100 de precisión Físico ¿Qué es lo que hace? En caso de que te congelen Descongela al usuario ¿Vale? Imagínate que te congelan Pues metes un rueda a fuego Y te quitas la congelación Luego tenemos Por habilidad 10% De quemar al rival Pues hay un 10% De quemar al rival Cuidado Tenemos también En pasiva Aire nocivo más uno ¿Vale? Que en total sería Un 20% ¿Vale? A ver, déjame que Sí, es un 20% en total Porque tenemos aire nocivo Es un poquito más Tampoco mucho Pero oye 20% ¿Vale? Para con rueda a fuego No está mal Pues nada, ahí estamos Seguimos Luego tenemos giro fuego Este es mejor Para sabotear Porque también son dos barritas Tiene menos potencia ¿Vale? Este es 45 y este es 50 Pero tampoco es mucha diferencia Precisión bastante menos 85 frente a los 100 Del rueda a fuego Pero claro La cosa de giro fuego Es que atrapas al rival Le metes ataduras ¿Vale? Al menos uno Puedes meter Para atrapar al Pokémon rival Y lo dejas atrapado Durante todo el combate Y ya pues Puedes spamear El rueda a fuego ¿Vale? Para después Intentar quemar ¿De acuerdo? Perfecto Tenemos dos sabotajes Uno Quemadura Y dos El atrapamiento ¿Vale? Las ataduras Busteos Tenemos Aumenta el ataque en tres Son dos usos Te puedes poner Un más seis de ataque Ojito Más seis de ataque Luego aumenta En dos niveles Las siguientes características Al azar ¿Vale? Te va a aumentar en dos La defensa Ataque especial Defensa especial O velocidad Esto es al azar ¿Vale? Dos Total un más cuatro Al azar ¿Vale? Pero el ataque te puedes poner A full tú solito Y luego tenemos Como no El día soleado Su ataque más icónico Que usamos para rápidas Usamos sobre todo para eso Dos barritas Y te mete el día soleado Para pegar más fuerte Con los Pokémon de fuego ¿Vale? Y luego tenemos El movimiento compi Que más potencia Cuando el rival está atado Con ataduras ¿Ok? Ni tan mal La pasiva es Aireno nocivo Para meter más frecuencia La quemadura Hemos dicho que es un 20% Y poco más Es un Pokémon que está bien No es que sea el mejor pegador Ni el que sea Pero para sabotear Tiene cositas Quemadura Ataduras Y el sol Que es muy importante ¿Vale? Y defensas No tanquean nada mal tampoco Para ser un sabotaje Perfecto Pues chavales Vamos a empezar con los talon A ver qué tal funciona Vamos allá Tableros a full Porque ya sabéis Que es un Pokémon free to play Vamos a ponerlo a tope Y a ver qué tal funciona Vamos a hacerle Dos talon Uno para Movimiento compi Por si quieres meter compi con él Aunque no lo recomiendo Es para sabotear Y otro para enfocado Y otro para enfocado a sabotaje Vamos a empezar primero con el compi Y luego con el sabotaje Vale Para cortar con el compi Tenemos Sol impulsor Compi impulsor más 5 Más potencia Si hace sol ¿Vale? Si no en futuro le sacan X A rápidas Podrás incluso Nukear con ese tablero ¿Vale? Entonces Sol compi impulsor Tienes el sol por ti mismo Un compi impulsor por aquí Velocidad y rueda a fuego ¿Vale? Y por aquí arriba Vamos a coger lo siguiente Más compi impulsor Sabotaje Rival Compi impulsor Más potencia Si el rival está Con ataduras Retroceso O confundido Podemos meter ataduras Con el giro fuego Así que está bien Y también tenemos esta Que es 100% de aplicar crítico Cuando metemos el busteo ¿Vale? Es un crítico asegurado Lo cual está muy bien Para que el movimiento Compi Nunca falle el crítico Porque recordad que el crítico Aunque tengas a full de crítico El compi tiene una posibilidad De 80% De acertar con crítico Aunque estés un master de crítico ¿Vale? Con esto lo aseguras Y así te aseguras Que metes el nukeazo ¿Vale? Pues eso es Y luego ya nos sobran unos puntitos Vamos a ponerle rueda a fuego Con aire nocivo Por si podemos incluso Quemar con más frecuencia Pues mejor Sería en total Un aire nocivo más 3 Un más 2 aquí Más la pasiva Sería un más 3 Sería en total Un 30% De quemar ¿Vale? 30% Pues nada más Y ya está chavales Nukeamos aquí Con el compi Con el sol Y ataduras ¿Vale? Pum Perfecto Ahora sí Vamos al tablero Que yo os recomiendo Que es el tablero De sabotaje Que para eso es su papel Que es saboteador ¿Vale? Vamos allá Lo primero Por aquí abajo Ojito Que tenemos Giro fuego Precisión Más 10 ¿Vale? Entonces Giro fuego Tiene de serie Tiene un 85% De precisión Con eso pasaríamos A un 95% Casi no vas a fallar El giro fuego ¿Vale? Perfecto Es que vas a fallar Muy poco Así le aseguras Que metemos Las ataduras 100% Bueno 100% 95% Luego Ojito Con esto Giro fuego Desorientador 50% De confundir Al rival ¿Vale? Aparte de meter ataduras Puedes también confundir Con un 50% De posibilidad Tenemos dos estados Ataduras Y confusiones Bien Ojito Que esto está muy bien Y luego Ataduras dañidas 2 Más daño Con ataduras ¿Vale? Ya sabéis que ataduras Quita un daño residual Cada turno Pues con esto Haremos más daño Incluso con ataduras Como veis Muy sabotaje Giro fuego Para que no nos falle Metemos la confusión Y ataduras Con más daño Y aquí no acaba la cosa Vamos por aquí arriba también Vamos a meter también Rueda fuego Con aire nocivo Más 2 Y así hacemos Más probabilidad De quemar Con rueda fuego Luego también Entrada llena barras Para que empecemos Llenando barras A los aliados Para apoyar también Y como no Movimiento compi Radiante Mete el día soleado ¿Vale? Cuando usa Movimiento compi Por primera vez Solamente funciona Una vez por combate Pero cuando naces el compi Mete otro sol más Es decir Tenemos 3 soles 2 2 por habilidad Y 1 más Por el compi ¿Vale? 3 sol Es que este tablero Es muy bueno Tenemos sol Tenemos llena barras Tenemos para quemar Con más frecuencia Tenemos girofuego Para que no nos falle Tenemos confusión Y tenemos ataduras dañinas Tenemos un montón Un montón de cositas Chavales Este tablero es el que yo Os recomiendo Para este Pokémon Y se queda un Pokémon Bastante decente ¿Vale? Pues chavales Hasta aquí los tableritos Darle cañita Podéis hacer si queréis A ver Es que eso lo recomiendo Son estos Los dos que yo recomiendo Sobre todo este Luego podéis Fogarlo por aquí Más por el solecito Y tal Pero es que este es el mejor Este es el mejor Chavales ¿Vale? Sin duda Así que nada chavales Como siempre un like Suscribiros al canal para más Apuntad a sus tokens En la descripción del vídeo Y recordad que tenéis también Los demás tableros Subidos al canal Como el de Kaleid Como el de El de Conkeldur Y el de Carracosta Están todos ya en el canal Lo hacéis Y lo quitáis de encima ¿Vale? Dicho esto Nos vemos En el siguiente vídeo A por no dar suerte chavales A apuntarse Vámonos Chao